Consejo de la Magistratura de Misiones, y sobre eso vamos a hablar justamente. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, estamos en una semana de elecciones, una semana de cambios. Ya hubo cambios esta semana, creo, hay también el viernes, ¿no? ¿Eligen abogados para el Consejo de la Magistratura? Sí, las elecciones para nuevos consejeros, a partir, bueno, la integración anterior tuvo que sufrir por razones de pandemia una prórroga en sus mandatos para poder continuar trabajando, porque más se podían elegir nuevos consejeros del año pasado. Y, bueno, a partir de este año, habiendo ya aprobado los protocolos para las elecciones de los nuevos consejeros, se procede esta semana a elegir a los nuevos magistrados que van a integrar el Consejo de la Magistratura y a los nuevos abogados, son un titular y un suplente por los magistrados y dos titulares y dos suplentes por los abogados de la matrícula. Ajá. Así que, bueno, estamos esperando que termine ese proceso eleccionario, que nos comuniquen oficialmente de quienes se integrarán. Y, por lo pronto, el día lunes ya se dio la última sesión con la integración anterior, con una agenda muy cargada que, digamos, que concluyó con la aprobación de seis nuevas termas y la apertura de cinco nuevos concursos. Así que fue una gestión realmente muy movida la de la anterior integración y a la que viene no le espera nada menos. Una semana movidita, entonces. Ya tienen, entonces, parte de la conformación. Falta definir el viernes los abogados que van con cuatro listas, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, el Consejo en sí, institucionalmente, se mantiene ajeno a la elección de los magistrados que los administra el Supremo Tribunal de Justicia y los de los abogados que los regula el Colegio de Abogados de la Provincia. Pero tengo entendido, sí, de que ya estarían designados los magistrados y funcionarios, no tengo la comunicación oficial, y sí sé que son cuatro listas las que compiten por el cargo de dos consejeros titulares y dos suplentes. Expliquémosle a los oyentes, vamos a lo básico, el Consejo de la Magistratura, su importancia, ¿qué es? Bien, el Consejo de la Magistratura tiene una función que se destaca, que es la de elegir a los cernados para cubrir cargos en la justicia de misiones, en los cargos de magistrados, o sea, jueces de primera y segunda instancia, y ministerio público, es decir, defensores y fiscales. La importancia radica en que el sistema de selección por concurso, concurso público, concurso de oposición, con transparencia, con participación ciudadana, con audiencias públicas, este sistema le garantiza a quien accede al cargo el primer eslabón fuerte en la independencia que es haber sido designado por su propia capacidad, digamos, haber llegado al cargo por sus propias condiciones particulares, y eso le otorga independencia en lo que tiene que ver con su designación, y por supuesto esperamos que se traduzca después en el ejercicio de su profesión, porque tenemos en cuenta que un magistrado en principio tiene un cargo que es vitalicio, es decir, mientras dure su buena conducta, podrá jubilarse como magistrado, si no hubiera, por supuesto, una causal de juicio político o jurado de juiciamiento, pero en principio, como es un cargo que va para tenerlo mucho tiempo y es una tarea muy delicada, este eslabón es lo más, a lo que nosotros destacamos mucho más fuerte, que es la independencia de las designaciones políticas o de los tiempos políticos en lo que tiene que ver con su designación. Sí, además importante en esta época donde, bueno, se están abriendo nuevos juzgados, se están reforzando algunos, y también la creación de la quinta circunscripción, digamos, hay un trabajo arduo en este caso para nuevos magistrados, nuevos jueces. Sí, sí, sin duda, hace poquito tuvimos, creo que hoy se inauguró otro juzgado nuevo, en Andresito, que venía de inaugurar los nuevos de Galupá, de Monte Carlo, es decir, llevarle el poder judicial a la gente, acerca de la gente, es realmente traducir esto que en derecho se le llama acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, es decir, brindarle los servicios, que el ciudadano pueda tener cerca el juzgado, lo va a familiarizar con los trámites, lo va a familiarizar con la vida institucional, y va a entender que puede ir ahí a golpear una puerta, puede ir ahí a esperar una respuesta de la que se le puede brindar en el poder judicial. Dice usted que, obviamente, están constantemente con nuevos juzgados, con la buena postura, fue hace poco, Monte Carlo, usted nombra a Andresito, siguen más en la lista, o sea, que vamos a tener noticias constantemente este año sobre, digamos, semana tras semana, o mes a mes, la apertura, o nuevos jueces asumiendo. Sí, sí, nosotros, en esta agenda que se cerró el lunes, se votaron dos ternas para un juzgado nuevo, que es un juzgado de familia y violencia familiar en Alem, que es muy importante, porque, bueno, viene a cubrir una necesidad urgente y que todos sabemos que es la cuestión de violencia, ¿no? Que tiene tanta trascendencia hoy, y lamentablemente tanta estadística. Y, bueno, además, se esperan novedades en algunos juzgados de paz que han sido creados, y, bueno, estamos organizándonos de alguna manera como para poder darle en el tiempo, porque es un proceso muy complejo, y lo fijaron también esto a la gente, es un proceso muy complejo, los exámenes no están a cargo de profesores locales, son profesores de otros lugares del país, son distintas etapas de selección, hay distintos procedimientos de control, hay que, digamos, es un proceso largo y durante ese proceso se deben respetar determinados plazos, determinadas garantías, determinados pasos procesales para que, bueno, para que llegue a decantar en una terna para poder remitirla al Poder Ejecutivo, que además después tiene que entregar esa, designar de esos tres que nosotros le mandamos, designar uno de ellos para que la Cámara le dé de acuerdo. Así que el proceso es un poquito largo, pero en definitiva lo que se busca con esta, digamos, respetando esta legalidad, también de alguna manera brindar la transparencia al sistema. Así que esperamos tener un año, y la verdad que estamos teniendo un año ya muy movido, y creemos que así se va a mantener lo que sigue. Este proceso, esta selección, es virtual actualmente, ¿se complica un poco más o no? Es virtual para los profesores, para los postulantes tienen que venir presencialmente a la ciudad a rendir. Y nosotros, la verdad, hemos recibido con la colaboración del Parque del Conocimiento, que nos ha brindado unas instalaciones espectaculares donde se han podido respetar los protocolos. Fíjate, nosotros el año pasado hemos trabajado con más de 1.500 postulantes y no hemos tenido un solo caso de COVID dentro del grupo de los postulantes, lo mismo pasó este año, porque se respetan los protocolos, se respeta la distancia, la verdad que los postulantes todo el tiempo están concentrados en no mezclarse, por supuesto que se han eliminado algunos hábitos como el mate y esas cuestiones que antes eran muy habituales, bueno, hoy por esta situación se postergan y bueno, entonces son presenciales para los postulantes y los profesores son virtuales. Pero, digamos, la verdad que por el sistema de videoconferencia se hace mucho más simple, más rápido y la verdad que, bueno, en definitiva esto igual nos permitió cumplir muy acabadamente con la tarea. Los consejeros sí tienen contacto directo con los postulantes, también respetando el protocolo, por suerte también no hemos tenido ninguna situación especial con respecto a ellos. Y bueno, la verdad que ha sido una satisfacción, en su momento fuimos el único consejo de la Magistratura de Argentina que estaba tomando exámenes, esto nosotros empezamos en julio del año pasado, imagínense lo que era el país, en el 2020, en julio nosotros ya estábamos tomando exámenes y éramos el único consejo del país. ¿Cómo? Casi ni pararon, casi unos meses nada más. Casi ni paramos, no, no paramos, creo que fue en marzo, abril y mayo y después en junio ya nos pusimos en campaña para los concursos nuevos y bueno, a partir de ahí arrancamos. Llegamos a tener 18 exámenes simultáneos en octubre del año pasado que fue una experiencia increíble. Bien. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes por compartir esta información que es muy relevante para los ciudadanos porque a veces no saben cómo llegan ahí los magistrados, bueno, lo hacen a través de este proceso que es bastante complejo. Exámenes. Muchas gracias, que tenga buen cierre de jornada. Igualmente. Hasta luego. Leonardo Villafañe, doctor en Derecho y Magíster en Administración de Justicia, es secretario del Consejo de la Magistratura de Misiones, explicándonos cómo es este proceso, cómo está conformado, bueno, se renueva ahora un poco también el Consejo de la Magistratura, cuál es la importancia del mismo, es un órgano de selección mediante exámenes que se realiza para luego designar a los magistrados, a quienes estén en los diferentes juzgados de la provincia. Con él hablábamos sobre el Consejo de la Magistratura y su importancia.